de la cultura cubana. Concluyó un año de esfuerzos y resultados en la cultura cubana. Hoy repasamos algunos momentos significativos de dos mil dieciséis. Saludos desde La Habana. Es lunes dos de enero de dos mil diecisiete y nosotros iniciamos la primera emisión de este año del noticiero cultural de la televisión cubana. El dos mil dieciséis fue un periodo intenso de trabajo y también de resultados para la cultura cubana. La existencia de un pujante movimiento creativo integrado por escritores y artistas de varias generaciones y la labor sistemática de las instituciones culturales han permitido que nuestro pueblo pudiera disfrutar en espacios diversos de buena parte de lo mejor de la producción artística y literaria del país. Con el apoyo de colegas de la redacción cultural del sistema informativo de la televisión cubana, nuestro equipo de trabajo ha preparado para esta primera emisión de dos mil diecisiete un resumen por manifestaciones de algunos de los momentos más importantes de la actividad cultural del año dos mil dieciséis que seguro usted conoció en primicia en las emisiones de este espacio y que hoy nosotros recordamos a manera de preámbulo de las transmisiones de nuestro noticiero cultural en dos mil diecisiete. Iniciamos nuestro recorrido por la literatura. La periodista Yanis Laura Prieto nos comenta sobre algunos de los momentos más relevantes de la actividad del libro y la literatura durante dos mil dieciséis. Durante más de cincuenta años el fomento de la lectura ha sido piedra angular de la proyección cultural del país. Sin embargo, es importante reactivar esos mecanismos que hicieron de Cuba un país de lectores y volver a imantar a una parte importante de ese público potencial. Solo basta echar un vistazo a nuestras librerías y bibliotecas para saber que es urgente ir tras las necesidades de ese nuevo lector. El aniversario cincuenta de la publicación de biografías de un cimarrón de Miguel Barnett y de la novela Paradiso de José Lezama Lima, así como el centenario de José Soler Puig y los noventa años el líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro despuntan entre los sucesos más importantes de este dos mil dieciséis. El coloquio internacional Pensamientos en La Habana a cincuenta años de paradiso y las reediciones de las novelas de Soler Puig Vertillón ciento sesenta y seis, el derrumbe y el pan dormido figuran en la agenda de este periodo que termina. La presencia de la literatura cubana en Habanarte, el festival universitario del libro y la lectura, el festival leer la historia, el festival del libro en la montaña y el aniversario del sistema de ediciones territoriales conforman el núcleo de un sistema de promoción y fomento del libro que tiene un momento descoyante en la feria internacional, evento que marca el mayor encuentro entre lectores y las producciones editoriales de todo el país. La edición veinticinco de ese evento ferial presentó varias novedades estructurales con resultados desde el punto de vista de la gestión editorial y a pesar de que no estuvieron a tiempo una importante cantidad de títulos, el programa profesional debe ser reconocido por la calidad de sus paneles, conferencias y encuentros. Durante lecturas de verano y la jornada Un libro para ti, se realizaron conversatorios y presentaciones para celebrar el noventa cumpleaños de Fidel, con importantes títulos como Paraninfo, Un Magnicidio Frustrado, Fidel Periodista, Dios, Chávez y Fidel, Buenos Días Fidel y Diccionario del Pensamiento de Fidel Castro. El espacio sábado del libro fue escenario del homenaje a la asociación Hermanos Saís por sus 30 años, con la presentación de los premios que entrega la HS. Entre los títulos presentados en ese periodo encontramos la novela El Polvo y el Oro de Julio Travieso, Robaron Mi Cuerpo Negro de Rodolfo Alpizar y la Orquesta Aragón Más Allá de la Música de la autora Ileana Cascanella y el libro Fé por Cuba. El autor y su obra. A los espacios de encuentro y de mirar por dentro la literatura cubana como Aire de Luz, Libro a la Carta y Páginas Inéditas de la librería Fayad Jamís o los habituales del Centro Cultural Dulce María Loinás, se sumaron otros proyectos guiados por jóvenes autores como Punta de Flecha, Quinta Dimensión y Página Siguiente, en un afán por hacer visible la obra de las nuevas promociones de críticos y escritores. Iniciativas como el proyecto Claustrofobias para la promoción de la literatura cubana nos revela un mundo todavía por explorar desde internet y las redes sociales, espacios que representan una ventana al mundo y la oportunidad de mostrar lo mejor de nuestro arte y cultura. Desarrollar estrategias que tengan en cuenta el contexto digital, sus posibilidades y su modo especial de interactuar con los lectores debe ser un imperativo de nuestras instituciones encargadas de la promoción de la literatura cubana. Las editoriales deben ir explorando ese mundo que diversifica los formatos y soportes del libro y desde las librerías también seguir convidando a la formación de mejores lectores y por qué no también de mejores ciudadanos. Hoy más que nunca para hablar de promoción de la lectura y de consumo cultural hay que situarse en el lugar del otro, del público, un público muy heterogéneo que sólo puede ser seducido con inteligencia y creatividad. El cine también vivió un 2016 de mucha intensidad no sólo por las propuestas nacionales que gozaron del favor del público sino por la amplia programación que organizó el ICAIC en todo el país. El periodista Roy Lampardo Cabrera nos acerca a la actividad del séptimo arte en Cuba durante 2016. Tres nuevos largometrajes fueron producidos por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos en el año que está por concluir. Últimos días en La Habana de Fernando Pérez, Leontina de Rudy Mora y ya no es antes de Lester Hamlet. De igual manera otras cinco propuestas documentales vieron la luz en esta etapa gracias a la colaboración con otras instituciones como el proyecto Palomas que en este tiempo estrenó Estoy Viva, lo voy a contar, al tiempo que realizó un intenso trabajo comunitario y sociocultural a favor de la no violencia. Los estudios de animación destacan por una mayor consolidación en el uso de las técnicas 3D y la producción de cortos monotemáticos para los más pequeños. Estos, los de Anima en Holguín, destacaron en este empeño por la calidad de sus propuestas y la entrega de unas 67 realizaciones. La Cinemateca de Cuba celebró su aniversario 55 hasta su sede en el cine 23 y 2 en esta capital llegaron en cartelera importantes ciclos en retrospectiva dedicada a reconocidas figuras del cine mundial al tiempo que incluyó dentro de sus espacios habituales el semanal ojeada al cine cubano para promover nuestras más valiosas producciones nacionales. Con el mes de enero iniciaron los estrenos en las salas cinematográficas del país La Cosa Humana de Gerardo Chijona. Se mostraba al público después de la jornada del 37 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano donde mereció el premio de la popularidad y los estrenos continuaron en febrero cuando llegó a las salas oscuras Café Amargo de Rigoberto López. Yo no quiero tener la muerte de nadie en el pensamiento. El mes de marzo celebró el aniversario 57 de la fundación del ICAI como primera institución cultural nacida después del triunfo de la revolución. Dentro de la amplia programación concebida se entregó el Premio Nacional de Cine 2016 al fotógrafo Iván Nápoles. A los festejos se unió una especial programación cinematográfica que incluyó la premier de Bailando con Margot del realizador Arturo Santana. Cumplía sus 15 años en el mes de abril la muestra joven ICAI con un total de 53 obras en concurso y la novena edición del certamen Haciendo Cine para potenciar el audiovisual joven cubano. El Festival Internacional de Cine Pobre en Jibara celebró este propio mes su duodécima edición y hasta el poblado olguinero llegaron un total de 400 obras distribuidas entre los apartados de guiones cinematográficos, ficción, documentales y videoarte. Y volvían los estrenos nacionales a la gran pantalla con Esteban, ópera prima de Jonalcos Cuyuela, que luego traería importantes lauros en el Festival de Huelva a España al joven cineasta. El decimonoveno Festival de Cine Francés, semanas temáticas dedicadas a países como Singapur, España, Suecia, Colombia, destacaron en cartelera durante los últimos 12 meses. Junio sorprendió con el estreno de Leontina de Rudy Mora para dar paso a una intensa programación de verano que tuvo como principal motivación el cumpleaños 90 del líder de la Revolución Cubana. Ya le explicaron todo sobre... Pavel Giroux pudo confrontar con el público su más reciente creación, el acompañante. En el mes de septiembre todas las salas de estreno mostraban en cartelera la propuesta al tiempo que preparaban la jornada del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, dedicado a los 30 años de la Escuela de San Antonio de los Baños y al intelectual Julio García Espinosa. La cita se convirtió otra vez en diciembre en una de las más populares y esperadas por el público y los realizadores, con la presencia de más de 400 obras del continente y otras regiones. Desde inicios de año la programación y la exhibición cinematográfica ha significado uno de los principales motivos y preocupaciones para el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, con el propósito de garantizar a través de las carteleras un público mejor preparado y reanimar de este modo la presencia de ellos a las salas cinematográficas en toda la isla. Roy Lampardo Cabrera, noticiero cultural. Importantes muestras personales y colectivas caracterizaron las artes visuales durante 2016. La periodista Leida Piñero nos ofrece una mirada al mundo de las artes plásticas. Cuando en una isla del Caribe confluyen corrientes artísticas de siglos pasados y tendencias contemporáneas, cuando su singularidad histórica propicia la convivencia de varias generaciones de artistas con una obra sólida, cuando sus instituciones culturales permiten el intercambio entre los de afuera y los de adentro, entonces sucede que en Cuba, en el año 2016, también se respira arte. Uno de los principales exponentes del arte abstracto en Cuba, Pedro Dorá, por su condición de Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, exhibe la exposición abstractivos en el Museo Nacional de Bellas Artes. Señale el cierre de un año para el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que organizó en este periodo la visita del reconocido artista estadounidense Fran Estela, la segunda edición del Festival del Cartel, el noven encuentro de grabado, la edición 49 del Congreso Internacional de la Asociación de Críticos de Arte, y noviembre fotográfico, con la celebración del aniversario 30 de la Fototeca de Cuba. Y más que contabilizar el gran número de exposiciones programadas en este 2016 por todo el país, resulta válido rememorar ciertos hitos. La muestra colectiva de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, durante la reapertura de la Galería Orígenes del Gran Teatro de La Habana. La exposición, base, superestructura, de Lázaro Saavedra en el Centro LAM, la de René Francisco, ASMA, en Galería Habana, y la exposición colectiva, Fuerza y Sangre, imaginarios de la bandera en el arte cubano. Aún en cartelera, las muestras personales del artista griego Giannis Cornelis en el Centro LAM, y del italiano Miguel Ángelo Pistoleto en Bellas Artes. El Premio Nacional de Artes Plásticas 2016 se le otorgó a José Manuel Foros, artista de la generación de los 80, integrante de la exposición volumen 1, que marcó un punto de ruptura con las expresiones artísticas precedentes y revolucionó el arte cubano. Yo una vez dijo Fidel que los jóvenes artistas eran uno de los frutos más dulces de la revolución. Yo creo que precisamente en cultivar, desarrollar, potenciar uno de los movimientos artísticos, creo que más diversos, más ricos, más sólidos que existen en América incluso, yo podría hablar a nivel global, que es el movimiento artístico cubano, el campo artístico cubano. Yo creo que ese es uno de los desafíos, de los grandes retos que tenemos. El legado de Fidel, artífice de la política cultural de la revolución, seguirá guiando el quehacer del Consejo Nacional de las Artes Plásticas para que el arte y su disfrute continúen siendo un bien compartido por todos los hijos de la nación. Las artes escénicas tuvieron un excelente año. La colega Leti Alvarado nos presenta a manera de resumen algunos momentos de las expresiones escénicas durante el recién concluido 2016. En 2016 reabrió el Gran Teatro de La Habana, ahora con el nombre añadido de Alicia Alonso, como homenaje a la prima balerina absoluta, una de las protagonistas de la historia de ese auditorio. Por su parte, las Jornadas Villanueva 2016 acogieron estrenos, clases magistrales de artistas internacionales, paneles temáticos, presentaciones diversas y culminaron con la entrega del Premio Nacional de Teatro 2016 a Carlos Eldrán, director de Argos Teatro, agrupación que celebra sus 20 años con un sólido quehacer en las tablas. El diseñador de luces, Carlos Repilado, recibió el Premio Nacional de Danza 2016 y el Premio Nacional de Humor lo obtuvo el actor Mario Limonta. Por tercera ocasión se celebró en la capital cubana la abacanal de títeres para adultos que tuvo como sedes, parques, plazas y varias salas teatrales de la capital. Camagüey fue escenario para recibir una vez más al esperado festival de teatro, un encuentro que se realizó a pesar de las inclemencias meteorológicas que amenazaban por el huracán matrimonio. El jurado del Festival Nacional de Humor a que la red 2016 otorgó el premio al Mejor Espectáculo del Año a la puesta en escena El Muro de la agrupación Guantanamera Como Tú. También sobresalió dentro del encuentro la obra Superbanda Clown de Teatro Tuyo de las Tunas, obra que resultó multipremiada en esa ocasión. El ballet folclórico de Camagüey celebró sus 25 años de fundado mientras surgía una nueva agrupación, Acosta Danza, liderada por el bailarín y coreógrafo Carlos Acosta. Con la creación de su compañía, el novel director pretende explorar nuevas vertientes y crear puentes para que artistas y coreógrafos de otras latitudes vengan a Cuba, según declaró a la prensa. El Festival Internacional de Circos y Cuba 2016 ofreció dos espectáculos en competencia en el que participaron números de la multipremiada compañía Habana de Cuba, la cual se alzó con el Gran Prix por su acto de vuelo en barra fija con levitores. También vinieron invitados de Rusia, Estados Unidos, Ecuador, Perú, México, Argentina, entre muchos otros países. Una vez más, el Circubas recorrió gran parte de la isla en una gira que integraron varios de los artistas galardonados. El Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Ciudad en Movimiento, volvió a los escenarios de la Habana Vieja. La cita fue sede para el intercambio cultural entre creadores foráneos y locales, quienes una vez más tuvieron el reto de mostrar su arte en espacios abiertos. El tenor Plácido Domingo visitó nuestro país con el objetivo de realizar una presentación ante el público cubano. Varios fueron los documentales que se estrenaron en 2016 de realizadores como Pedro Maitín, Alina Morante y la agencia Caricatos, encaminados a resaltar el legado de creadores de las tablas cubanas. La Colmenita realizó una jornada de funciones en el Teatro Nacional de El Salvador, invitada especialmente por Salvador Sánchez Serén, presidente de ese país. La compañía infantil inició un amplio programa de actividades para fundar Colmenitas en los sitios más vulnerables y necesitados de ese país centroamericano. El premio del Programa Nacional Juvenil de las Artes y Humanidades otorgado por el Comité Presidencial de las Artes y Humanidades de Estados Unidos fue para Liz Alfonso. Los multipremiados Sisto y Lucía con el número Cambio Rápido de Vestuarios se presentaron en prestigiosos festivales de todo el mundo con una fabulosa acogida por parte del público. Zenén Calero, diseñador del grupo de teatro Las Estaciones, fue acreedor del premio OLA, Hispanic Organization of Latin Actors, al mejor diseño por el espectáculo por el Monte Carulé, álbum musical de recuerdos y visiones sobre temas de Ignacio Villa. El Premio Nacional de Teatro René Fernández Santana fue el segundo cubano distinguido como miembro de honor de la Unión Internacional de la Marioneta, UNIMA, reconocimiento hecho público en mayo durante el 22º Congreso de la Organización en Tolosa y San Sebastián, España. Varias agrupaciones ofrecieron largas temporadas de funciones, como fueron los más recientes estrenos de Teatro del Público y Teatro del Sol, que presentó su función número 200 de su emblemática apuesta mi socio Manolo. Durante todo el año, las salas se mantuvieron abiertas con piezas de las distintas agrupaciones teatrales de la capital, lo que evidencia que ha sido un buen año para las artes escénicas y, por supuesto, para el público seguidor del mundo de las tablas. Leta Alvarado, Noticiero Cultural. 2016 fue un año exitoso para la música y los músicos cubanos. Varios eventos, festivales y presentaciones se marcaron una programación intensa que llegó a todos los territorios del país. La periodista Liel Loray refiere a algunos de esos hitos musicales. La música es una de las manifestaciones artísticas más activas en Cuba. Este 2016 no fue la excepción e internacional, es la palabra para describir su decursal. La música cubana aumentó su impacto fuera de la isla. Varios de nuestros músicos y agrupaciones recibieron importantes premios internacionales y recientemente se anunciaron las nominaciones de Chucho Valdés y sus afrocan messengers y los bambam al Grammy anglosajón a entregarse en febrero próximo. Pero más que eso, el 2016 fue un año destacado por las múltiples presentaciones de importantes artistas internacionales en Cuba. El concierto de la banda británica The Rolling Stones en La Habana el pasado 25 de marzo en áreas de la ciudad deportiva reunió a casi un millón de personas en un espectáculo que cerró la gira de esta agrupación por Latinoamérica. Este fue posiblemente el mayor suceso de ese tipo, pero no el único. Días antes, DJ Diplo y el proyecto Mayor Lasse habían reunido a unas 400 mil personas en la tribuna antiimperialista como antesala del Festival Música Habana, que tuvo lugar a principios de mayo y que fue el primer evento organizado entre instituciones de Cuba y Estados Unidos y en el que se presentaron un amplio grupo de artistas de varios países como el dúo franco-cubano y Belli, los estadounidenses Nicodemus y Rachida y los cubanos Kelvin Ochoa y Alexander Abreu y Habana de Primera, entre otros. La vigésima edición de la Feria Internacional Cuba Disco se desarrolló del 14 al 22 de mayo y además de premiar a las mejores producciones discográficas del año, acogió un intenso programa de conciertos y bailables. Dedicada a la música popular bailable, La Cita rindió homenaje a varios de los más importantes exponentes de ese género, entre ellos el maestro Helios Rebés. Otro gran momento fue el Festival Contra Tenores del Mundo, que del 30 de septiembre al 8 de octubre y organizado por la oficina del maestro Leo Brauer, trajo a los escenarios cubanos a destacados nombres del género en todo el mundo, como el español Xavier Sábata, el canadiense Daniel Taylor, el italiano Ricardo Estrano, el estadounidense Darry Taylor y el brasileño Rodrigo Ferreira, por sólo mencionar algunos. Músicos y especialistas de Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Estados Unidos, Holanda, Rusia y Suiza se reunieron durante el segundo Festival Mozart Habana, que tuvo lugar en octubre, mientras que en noviembre el tercer festival de rock latinoamericano, Patria Grande, recorrió La Habana, Pinal del Río, Santa Clara y Trinidad y contó con la participación de las bandas argentinas, Eruca Sativa y Todos los Muertos, la colombiana Atorcio Pelados, la costarricense Endemia, la panameña Diafragma y la rapera chilena Anati Yux, además de varias agrupaciones del patio. El jazz tuvo el protagonismo al cierre del año. El concurso de jóvenes jazzistas Joyaz 2016 creó entre el 17 y el 20 de noviembre un espacio ideal para dialogar y teorizar sobre jazz en Cuba y sobre todo para apreciar a los jóvenes exponentes de un género que gana espacio hoy en el panorama sonoro en Cuba y que tuvo su más importante encuentro solo unos días después. La 32 edición del Festival Internacional Jazz Plaza contó este año con la participación de importantes artistas a nivel internacional como Chucho Valdés, Teren Blanchard, Cristian McBride, la agrupación Snarky Pupi y la cantante maliense Fotoumata Daiguara, además de destacados del patio como Roberto Fonseca, Michelle Herrera, Yisi García y Yacet Manzano, entre otros. Por primera vez la cita llegó hasta Santiago de Cuba. Otra gran noticia recibió la música cubana casi al cierre del año, con la declaración de la rumba como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El 2016 fue un año para la música cubana, un año de éxitos para nuestros artistas, un año de grandes acontecimientos y un año de muchas opciones de disfrute y enriquecimiento para el público. Liel Lorain, Noticiero Cultural. El año 2016 estuvo asignado para la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por la celebración de su aniversario 55. La periodista Dianely Fernández nos acerca al trabajo de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana en el siguiente resumen. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba recibió el año 2016 con la certeza de entrar en una etapa de celebraciones. El aniversario 55 de la organización llegaba para recordar a cada creador la importancia de la cultura y el arte, de vanguardia el real y comprometido en cada uno de los ámbitos de la vida de la sociedad cubana. La revolución no puede pretender asficiar el arte o la cultura cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Nacida de la mano de las históricas palabras a los intelectuales, pronunciadas por el comandante en jefe Fidel Castro en aquel lejano 1961, la UNIAC ha sido decisiva en la legitimación de la política cultural de la revolución desde sus primeros pasos. Ligada ineludiblemente a los procesos forjadores de una auténtica tradición cultural, la vanguardia artística cubana ha estado presente, desde la militancia, en la salvaguarda de los principales valores que nos definen como nación. Este año que termina fue muestra fehaciente de ello. Dos consejos nacionales celebró la organización este 2016, el 1 en mayo encaminado al debate sobre el trabajo cultural comunitario y su impronta en la sociedad, y el 2 en el mes de septiembre dedicado a revisar el cumplimiento de los principales acuerdos que había dejado el octavo congreso de la UNIAC. Estas citas devinieron en laboratorio de ideas, de debates, no solo sobre las bellas artes y la literatura, sino también sobre el futuro del país. Como cada año, la Unión de Escritores y Artistas realizó diversas actividades que tributan también al enriquecimiento cultural en cada uno de los espacios de la nación. Desde las filiales provinciales de la organización y de la capital, llegaron noticias del Festival Internacional de Poesía de La Habana, del décimo coloquio y Festival Internacional de Música y Poesía Nicolás Guillén, de la 26ª edición del Festival Internacional Boleros de Oro, del Festival de Música Contemporánea de La Habana, del Concurso Caracol, del Timbalay y Festival Internacional de la Rumba Cubana, del coloquio por el Centenario de José Soler WIC, entre muchísimos otros que colocaron a la organización en el centro de la vida cultural cubana a cada momento. Asimismo, la entrega de dísimeles premios y reconocimientos a artistas intelectuales ya destacados en el mundo del arte y a otros que comienzan su camino se hicieron sentir. Tal es el caso del premio de novela Ítalo Calvino, el premio iberoamericano de cuentos Julio Cortázar, del concurso literario Ciudad del Che, de los premios UNIAC de literatura, de los premios David, un arsenal ineludible de nuevas obras que llegan al contexto de la cultura cubana y fueron reconocidas en este 2016. Así transcurrió este año que ya toca fin, jornadas de no poco trabajo que dejaron claro el camino a seguir. Ese que hace 55 años comenzó a desandar la unión de escritores y artistas de Cuba en pos de un país mejor desde el arte y la cultura y que, en hora buena, aún avanza. Diana Liza Hernández, Noticiero Cultural. Punto final. En la primera emisión del año 2017 del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana le ofrecimos algunos de los momentos más significativos de la cultura cubana durante el año 2016. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde la BAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!